Digo, es toda esta parte de este esfuerzo de encontrar algo que te gusta y luego encaminar tu carrera. Y algo importante es que uno tiene que asumir responsabilidad del desarrollo de su carrera profesional. O sea, no depende de nadie más, depende de uno. Y en el momento en que nosotros nos damos cuenta que está en nosotros el desarrollar ese caminito que queremos seguir, pues podemos ir tomando las acciones necesarias para llegar a esa meta, ¿no?